hola qué tal muy buenas tardes bienvenidos a otra vez más a otro vídeo en esta ocasión que tengo lo que es el horóscopo para el signo de sagitario para lo que sería el tema de el romance de pareja en esta segunda trincena el mes de mayo o igual cuando estés viendo el vídeo puede ver conectar con él vamos a ver qué viene para ti que consultan las cartas con respecto a esta situación de esta energía de la mano sagitario vamos a ver para ti viene cerrando ciclos muy fuerte vienes pues es posible que vengas terminando con un ciclo puede ser una terminación de una relación o un cambio de trabajo un cambio de oficina un cambio de desde el lugar de trabajo vaya puesto trabajo un cambio de casa un cambio a terminar como una especie de duelo también para haber perdido a alguien bien es como una situación donde has enfrentado a otros demonios has enfrentado a otros miedos sigues adelante es bien es como de un trabajo interior muy fuerte sobre todo porque tengo la fuerza del ira montaño es una conexión fuertísima con tu sobre todo con tus animales tótem aquí me habla mucho de él te habla mucho de la sabiduría te habla mucho de la fuerza también trabajando mucho también con tu sombra con tu ego te va trabajando con una sabiduría chica cual te veo de alguna forma algo relacionado con totalmente con un corte que vienes siento que vienes como sanando algo sanando una situación de tu pasado aquí lo que siento ojo con esto me habla mucho de algunas personas de sagitario vienen de un término de relación o un duelo un duelo que te movió muchísimo o una ruptura que te movió muchísimo las emociones y que obviamente estás en esta fase de empezar como a encontrar tu equilibrio en lo que tienes haciendo en tu vida dejando atrás ese pasado y volviendo a comenzar me habla más de compartir con las amistades sobre todo esta fase de yo no quiero pensar en el pasado quiero liberarme todo eso quiero saber este dolor y de alguna forma siento que estás como cortando ya de tajo definitivamente con eso y obviamente siento como que también te estás como abriendo a una nueva como una nueva esperanza como una nueva fase de volver a conocer o querer conocer a alguien ok no te veo conociendo lo veo más como teniendo como relaciones sanas estás con esta todavía esta fase de no te abres totalmente al amor pero ya no estás tan cerrado tan cerrada te veo más como quieres una amistad pero que sea especial no quieres compromiso en este momento lo que quieres es más pudiera ser como una amistad con derechos pero aquí lo que siento es así como una amistad con derechos aunque sientes eres una persona cuyos valores o cuyo forma de pensar siente que una relación debe nacer primero de la amistad y convivir como amistad o convivir como amigos y después que esa amistad vaya evolucionando hacia el amor está bien está bien esta forma de pensar digo si a ti te ha funcionado está perfecto aquí lo que te dicen es eres una persona que en este momento estás como tomando así decisiones conectando más contigo conectando con tus necesidades aquí te veo más como también si tienes pareja también como tratando de dividirte no un poquito en cuestiones de si tienes pareja en este momento lo que veo es que eres una persona que está como administrando muy bien sus tiempos trae situaciones personales que las está resolviendo muy bien vuelvo a lo mismo de cambios que estás generando en ti a lo mejor un término de escuela o un término de trabajo un cambio de algo o sea vienes como de cambios muy fuertes pero estás como de alguna forma estás en esta fase de introspección de ver qué cambios siguen en tu vida o qué nueva aventura viene tu vida pero sí que te veo por ejemplo con pareja te veo administrando tus tiempos y tus horarios y todo lo que tenga que ver con la estructura de manejar por ejemplo actividades en solitario actividades con amistades actividades con la familia actividades con la pareja que entonces eres una persona que está tratando de administrarse en su vida tal cual y que él esté dedicando como el tiempo suficiente cada a cada área de tu vida está súper bien súper perfecto porque tiene la fuerza y tienes el armitaño es como conecto con lo que yo quiero con lo que yo siento y sobre todo conecto con lo que necesito en cierto momento de mi vida para aquellas personas que no tienen pareja vuelvo lo mismo estás en esta fase de quiero una amistad especial no es como que quieras una relación tal cual en este momento porque todavía vienes no es que vengas arrastrando cosas del pasado sino que siento que estás más enfocado enfocada en centrarte en ti en conocerte a ti porque quieres realmente como que siento que quieres con una amistad como una pareja vaya muy especial y sientes que esa persona merece una versión mejor de ti mismo de ti misma una persona que no esté de alguna forma que te das cuenta de todo lo que has vivido en tu pasado quizás de tus heridas internas también de alguna forma no es que quieres darle a esa persona una mejor versión de ti misma de ti misma sino que quiere sanar primero antes de tener una pareja formal y lo que sí te veo es como divirtiéndote por ahí es como conociendo amistades vamos a comer vamos a vamos a jugar vamos a ir al parque vamos a ir al cine vamos a hacer como actividades en lo que nos estamos conociendo no veo que estás buscando una pareja como tal sino más bien es como tratar de divertirte tratas de disfrutar la vida todo lo básico de la vida comer ir a ir a bailar ir a dormir tener relaciones todo lo que tenga que ver con sí con lo básico vaya con lo más material vaya abrazos besos caricias incluso palabras bonitas regalos pasar tiempo juntos etc ok pero sin llegar como la parte formal del compromiso como decir no creo casarme con esta persona pero sí que lo voy a disfrutar ok aquí lo que te veo vuelvo lo mismo sagitario es como más de estar saliendo con amistades estar saliendo con personas que realmente te llaman la atención pero disfrutando de todo lo que haces de hecho que tienes el 3 de copas acá el 2 de copas me habla mucho también de esta situación donde estás poniendo como en equilibrio es decir salgo con mis amistades salgo con las personas que que yo considero especiales tal cual puede ser pretendientes puede ser una amistad con derechos puede ser incluso algún tipo de amante vaya que de alguna forma pues estás conectando contigo con tus necesidades a eso voy o sea es lo que tú quieres y lo estás haciendo con responsabilidad con inteligencia vaya es una persona que sabe lo que quiere que está tratando de saber lo que quiere más bien y que de alguna forma te estás enfocando en eso en tus necesidades y es decir a las otras personas quiero esto necesito esto tú me lo puedes ofrecer que te puedo ofrecer yo a ti y vamos a llegar a un acuerdo que entonces creo que en esta fase en esta quincena o en este periodo vaya esto es muy de vamos a llegar a acuerdos a ver que podemos obtener uno del otro hasta aquí el vídeo espero te haya gustado si te ha gustado darle like suscríbete y nos vemos en el siguiente vídeo muchísimas bendiciones y hasta luego